hey buen día mi gente les habla juan corrales bienvenidos nuevamente al canal de youtube en esta oportunidad les tengo un tutorial del dragon flag uno de los ejercicios más emblemáticos en la calistenia que figuras públicas han entrenado como silvestre estalón como frank medrano ellos también han hecho este ejercicio se ha vuelto digamos que uno de esos llamativos movimientos que la gente quiere aprender así que hoy les voy a explicar las progresiones ejercicios y tips para que lo puedan sacar vamos a empezar hablando de nuestra primera progresión es aquella progresión que se llama velita y que también es utilizada y realizada en yoga la progresión de velita que sería la primera es esta si se dan cuenta yo realizo una retroversión pélvica y para los que no saben qué es es el movimiento de la pelvis en la cual realizamos este gesto apretamos glúteos y metemos pelvis todo lo contrario a una anteversión esto es una anteversión pélvica sacar la cola hacia atrás pero esto es una retroversión pélvica siempre deben priorizar ese movimiento en este es en estos ejercicios entonces como les venía diciendo esta sería la progresión de velita la idea es que vamos a ir bajando poco a poco hasta ahí listo solo hasta ahí porque quiero que en esta primera progresión ustedes trabajen lo que es la propia excepción y esa parte de la retroversión pélvica si seguimos bajando probablemente todavía no tengan esa base de fortalecimiento para soportar el peso del cuerpo y terminen haciéndose una anteversión pélvica y una mala postura pasamos ahora la segunda progresión quiere decir que para pasar la segunda progresión deben dominar la primera progresión la segunda progresión hace referencia a esta progresión que se llama isométrico de half mariposa en esta progresión nuestras plantas de los pies deben estar unidos ya lo nuestro esta sería la posición inicial y aquí vamos a bajar bajamos 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 hasta llegar a un punto y sostenemos aquí ojo lo importante es que ustedes logren buscar ese punto ideal en el cual bajan y mantienen la postura adecuada si entonces empiezan aquí si ustedes sienten que está fácil obviamente van a bajar más pero sin perder la postura ese como tal va a ser el indicador de logro que ustedes puedan bajar pero sin perder el gesto técnico esa sería la segunda progresión ahora tercera progresión ya estamos hablando del straddle que es este apertura de piernas y aquí voy a bajar bajo 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 y sostengo ahí para algunas personas será un poco incómodo sí pero algo que les recomiendo es que traten de abrir las piernas lo que más puedan y no bajen completo bajen un poco porque a veces uno baja mucho y si se siente bastante tensión a nivel de la zona lombar entonces no bajen hasta los 90 grados bajen más o menos hasta donde yo baje y ahí pueden sostener unos 10 segundos pero ojo siempre y cuando la segunda progresión ya la hayan controlado listo esta sería la tercera progresión pero me voy a devolver un poco y les voy a mostrar otra progresión parecida a la segunda progresión de half mariposa esta se llama simplemente half pero aquí ya las piernas van juntas es decir que en la segunda progresión se compone de dos progresiones antes de pasar a la straddle en el half nuestra posición inicial es esta pero si se dan cuenta cuando bajo mis piernas están juntas no es como en la mariposa que yo abro como las piernas y quedo así no aquí mis piernas están juntas es decir que en esta segunda progresión pueden trabajar tanto el half mariposa como el half con piernas cerradas siempre y cuando mantengan la retrogresión pélvica listo ya hablamos también de esta tercera progresión que fue la straddle y ya viene la última progresión la full ya es el dragon flag en su máximo esplendor iniciamos desde arriba y aquí vamos a bajar y sostenemos este como tal ya sería nuestro indicador de logro objetivo final listo ya les mostré las progresiones ahora hablemos de los ejercicios si se dan cuenta la mayoría de las progresiones que les mostré estamos trabajando de manera isométrica con tracción muscular isométrica sin movimiento es decir que estos ejercicios donde nos mantenemos aquí aguantando en la posición sin movernos son muy efectivos pero ahora también hay ejercicios que trabajan tanto en la fase negativa y positiva cuáles son estos utilizamos digamos que cualquiera de las progresiones un ejemplo empecemos con la primera progresión la de velita arranco en velita bajo un poco y vuelvo otra vez bajo un poco y vuelvo otra vez 10 repeticiones así 3 series listo super bien apliquemos luego con la segunda progresión en half mariposa bajo un poco subo arriba bajo un poco subo arriba 5 repeticiones 3 series perfecto pero fíjense que mantuve la postura al bajar y al subir el error común que comete la gente es que bajan bien pero suben con una mala postura pierden la retroversión pélvica porque la fase más difícil de este ejercicio es la positiva porque obvio cuando voy bajando en la negativa la gravedad pues está a favor de mí pero cuando hago la positiva ahí pues ya tengo en contra las fuerzas de la gravedad y mi propio peso entonces por eso procure que su gesto técnico sea el más adecuado cuando ustedes ya vayan incrementando la fuerza ustedes pueden ir bajando mucho 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 más listo así es como va a aumentar la dificultad y podrán progresar más ahora lo voy a hacer en style inicio en la posición de style bajo 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 y subo bajo y subo también aplique fase negativa fase positiva listo ese es otro tipo de ejercicio que pueden aplicar ahora si ustedes quieren priorizar o mejorar cierta fase del ejercicio también se puede por ejemplo ustedes están haciendo muy bien la bajada que es la fase negativa pero están teniendo dificultades en la fase positiva y quieren trabajar solo énfasis en la fase positiva también se puede por ejemplo hagámoslo en la progresión half mariposa entonces lo que ustedes hacen es marcar la postura desde acá desmarco y subo descanso marco subo descanso y así marcan la postura ya con esa buena retroacción pélvica y suben y así van priorizando específicamente esa fase o si quieren solo la negativa empiezan desde arriba bajan, bajan, bajan lento, lo más lento, lo más lento posible tocan el suelo y vuelven arriba listo de esa forma lo pueden combinar es decir ya les di primer ejercicio que pueden utilizar los isométricos bajar y mantener segundo ejercicio trabajar tanto la fase negativa como la positiva tercer ejercicio trabajar énfasis o solo en la fase positiva o solo en la fase negativa procuren controlar cada progresión hagan primero la progresión número uno cuando ya lo tengan bien progresión número dos progresión número tres y ya la última progresión que sería la full osea el dragon flag ya en full hay otra cuestión y es que hay personas que también utilizan banda vamos a ver si la podemos utilizar acá ya les muestro con esta banda voy a intentar mostrarles una progresión si ustedes amarran la banda vamos a ver si funciona aquí obviamente aquí me va a ayudar mucho pero también les podría ayudar a mejorar la técnica si ahí funciona se pone la banda en los pies aquí esta progresión la recomiendo cuando ya vayan a pasar a la última progresión al dragon flag en full obviamente la banda claramente ejerce cierta ayuda sobre mí por eso recomiendo que la trabajen ya en la progresión full porque de hecho sirve ya con las piernas cerradas pueden trabajarlo de esa forma que yo lo hice el isométrico aguantando en la posición o las repeticiones subir y bajar ¿listo? háganlo como para mejorar técnica porque si se acostumbran siempre a la banda les va se les va a dificultar bastante créanme no es un ejercicio difícil si inician desde cero pueden sacarlo unos 3 o 4 meses tengan en cuenta estirar muy bien la zona lumbar cuando terminen estas rutinas y bueno mi gente es todo por hoy espero que les haya gustado este tutorial suscríbanse al canal JC Calisthenics si saben de alguna persona que le pueda ayudar este video y quiere sacar el dragon flag se lo comparten porfa y nos vemos en una nueva oportunidad ¡Suscríbete al canal!